Música Queridos amigos de Teleamiga Hay una serie de expresiones que son difíciles de explicar Una de ellas es de la que les quiero hablar ahora Dios me ama, el amor de Dios ¿Cómo sería eso? ¿Qué quiere decir que Dios me ama? La respuesta me la dio un niño Algún día le preguntaba yo a un niño de 7, 8 años ¿Cuánto quería al papá? ¿Cuánto amaba a la mamá? Y el niño me respondió, Monseñor Yo amo a mi papá con todo el corazón Con toda mi alma, con todas las fuerzas Yo amo a mi mamita con todo el corazón Amigos, esto me da la idea grande Para que yo les comente a ustedes ¿Cómo Dios me ama? Y me ama con todo el corazón El Señor es un Dios que siempre está dispuesto A salir de Él y a entregarse a los demás Es un Señor que está dispuesto a perdonarme Para que Él yo vuelva a ser su amigo Es un Señor que está siempre atento Para ver qué me falta Qué necesita para prodigarme y darme lo que necesito Es un Señor grande que me mira si estoy alentado O estoy enfermo Porque Él se acerca para curarme Para darme la salud Por último, es un Señor que anda conmigo Y sabe en qué momento me encuentro Y me da la gracia, la ayuda Para poder superar las dificultades que se me presentan Dios me ama Porque siempre está dispuesto a entregarse por mí Ahora, cuando nosotros leemos el Evangelio Encontramos nosotros el amor de Dios Nadie ha amado más a los hombres Que el Señor Jesús Que entregó su vida para mí Por los demás Que entregó su vida para salvarme Para redimirme del pecado De la secuencia del pecado Eso es amor El amor entonces es algo que nace de nuestro corazón Y que tiene como propósito Buscar la alegría Buscar la felicidad Buscar la realización de la persona amada Eso es lo que hace el Señor Dios me quiere Dios Me podría haber dejado en el estado en que quedamos Después de que Adán y Eva cometieron el primer pecado Podría habernos dejado lejos de Él Pero no quiso Porque me amaba Y me quería Y por eso programó Todo lo que leemos en la Escritura En el Antiguo Testamento La historia de los reyes De los profetas De los patriarcas Del pueblo escogido De la salida por Egipto De la llegada hasta la tierra prometida Porque me quiere Y luego en la vida del Señor Encontramos Que todo lo que el Señor hizo Lo hizo Porque me amaba ¿A cuántos enfermos curó? Por muchos Acuérdese Cuando la multiplicación de los panes Sintió lástima Misericordia Amor Por todos aquellos hombres y mujeres Que llevaban tres días Caminando detrás de Él Y multiplicó los panes Dándonos Una muestra de amor Obras Son amores Y no buenas razones El Señor me quiere Y por eso encarnó ese amor Dándome de comer Acompañándome Y luego hizo que ese milagro De la multiplicación de los panes Llegara hasta nuestros días En la Sagrada Eucaristía Todos los sacramentos Tienen este propósito Manifestar El amor de Dios El cariño que Dios me tiene Pero hay algo muy especial Que no se nos puede olvidar Me amó Para que yo amara a los demás Por eso el Señor decía Amados Los unos a los otros Como yo os he amado El amor de Dios llegó Hasta entregarse por mí En la muerte Amigos Así es el amor de Dios Los quiero invitar ahora Para que preparemos el corazón Y reciban la bendición Que el Señor nos da En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Para que nosotros Nos dejemos amar Y para que podamos Proyectar el amor de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Hasta pronto Música Música Gracias por ver el video.